Con una organización adecuada y sobre todo con objetivos que hasta el momento se cumplen a plenitud, prosigue la quinta edición de la Semana de la Investigación, al que asisten no menos de 1.600 participantes en el Paraninfo Universitario, magno certamen organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Tenemos más de 1.600 inscritos, alrededor de 150 expositores, entre nacionales, internacionales y locales del UNSAC, dentro de los asistentes, como dije, más de 1.600, pero también tenemos algunos inscritos que han venido de Tajna, de Abancay, de Puno, además de docentes, estudiantes del UNSAC, hay un personal administrativo que también trata de darse tiempo a asistir al evento. El día de hoy, dentro de la quinta semana de investigación, estamos desarrollando el concurso de póster de investigación. El concurso tiene tres categorías. La primera categoría es la categoría de grupos de investigación con proyectos Canon y financiado con fondos Canon. El segundo grupo es tesistas que han recibido apoyo económico del UNSAC para fines de investigación y tesis de pregrado. Y el tercer grupo son centros, institutos de investigación e investigadores libres que no han recibido fondos de la universidad, sino con fondos internacionales o fondos externos, desarrollan investigación dentro de la UNSAC. Dentro del eje de trabajo que nosotros tenemos a cargo, básicamente es la presentación de la feria de libro. Es una feria muy importante que se está realizando en nuestra universidad. Tenemos la presencia de diferentes editoriales como la editorial Libum, la editorial CBC. Las invitaciones se han cursado también a las editoriales como la Católica. Tenemos representantes de las editoriales de San Marcos. Está en un puesto importante en nuestra editorial UNSAC con sus diferentes revistas y con toda la producción intelectual que se han venido desarrollando en estos últimos años en nuestra primera casa de estudios. ¡Gracias!